Mientras estemos en Chime, no vamos a llegar a ningún lado, pero mientras estemos en música, llegaremos legisimo. Ok, ya estamos preparados para comenzar a hacer temblar todo tu cuerpo. Le pego, 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 le pego Duro y sin distorsión Rescata DJ Luis Enrique El que no juega papá Si me dicen que estás triste Yo te traigo la mía Ya que te pone contento Yo te traigo alegría Si me dicen que estás triste Yo te traigo la mía Ya que te pone contento Yo te traigo alegría Está mezclando El psicópata de los hijos DJ Leo Cuando yo la vi Era de gallita pequeñita Si me gusta Gustá 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 Que lo que quiere esa nena 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 Atentos todos Hola que tal Gente de toda Venezuela Les saluda Junior López Voz oficial de los grandes eventos Y si quieres grabar con mi voz Contenta a mi pana DJ León El psicópata de los hijos León El psicópata de los hijos Programado para destruir cualquier adversario Masacrando y dejando fuera de combate Sin piedad Por mucho o poco que tenga La vida Si se me pega Voy a darle Esta noche quiero hacerle Si se me pega voy a darle Dándole en la trompa A los colegas que digan Y porque vengan animalito No tienes ranking Así te lleguen todos los monos ¿Y qué pasó? Está mezclando DJ Leonel A dúo con su pana DJ Luis Enrique Vas volando a algún lugar Sin rumbo fijo Y tal vez quisiera estar A solas contigo Eres tú, la cara de este Y también mi despertar Ven y asfixiame, ven Enséñame a soñar Diseñador gráfico DJ Jorn Frank Jorn Frank Jorn Frank Estamos a correr Somos la pesadilla de todos Os Presión A solas contigo A solas contigo A solas contigo A solas contigo Adidas Dijo Ki A solas contigo A solas contigo Teni, 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 teni Aquí está Obsesión FIX CLAN Acabamos con todo aquel que se atreva a copiar nuestro estilo Esto es para los imitadores Tú no me decabras a la mano, biches DJ Torfram Diseñador gráfico Torfram Obsesión Para la competencia Ponte los patines para que me alcances Ponte los patines para que me alcance Ponte los patines para que me alcance Ponte los patines para que me alcance Sonando duro y sin distorsión Ossesión Ossesión Sonando duro y sin distorsión Ossesión Display La pesadilla de todos Resgata Ponte los patines Ponte los patines para que me alcance Estamos marcando nuestro territorio Estamos marcando nuestro territorio Porque somos líderes Improvisar Ponte los patines para que me alcance 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 Ponte los patines Diff'rent story full of glory Da in a common nari Nari Yo soy el DJ Que pone la 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 DJ Que me llaman feo no te me lava Programado para destruir cualquier adversario Masacrando y dejando fuera de combate Sin piedad Sin piedad Sin piedad Sin piedad Sin piedad Programado para destruir cualquier adversario Sin piedad 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 Paso de tu culo en la discoteca Paso de tu culo en la discoteca Camalo 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 O sea, el show Dale, 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 dale Es duro, dale, 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 dale Oh, me gusta ¡Dale, dale, dale! No, no, no Ane yo, ane yo, ane yo, ane yo Ane yo, ane yo, ane yo, ane yo Mr. Worldwide Prodigy, capítulo 3 No me hablas si, adelante de la gente A mi me dijeron que ustedes estaban fumando hungra A mi me dijeron que ustedes estaban fumando hungra Y bebiendo marijuana Que no se dice hungra, es hooka Ah, pues tu sabes Mamá, usted siempre está pensando vainas raras No me junte con esos delincuentes 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 Tu a ver carajito la pena que te voy a gottas Si es por okay yo no me junte con nany Nany, 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 nany... Ah, lten, nany, 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 nany.. Toto de todos esos delincuentes